Estar vivo es un regalo 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 Al fondo del pasillo Revolotean entre las sombras escondidos De eso que ellos hacen guerra yo hago paz Porque así es como he crecido Ver lo positivo o morir por mi entorno Si al final eres tú quien decide dirigir tu vida O que lo hagan otros Todos cometemos errores tontos Nunca es tarde me dijo un anciano Tengo fe en un nosotros desde aquel día Salvar la tierra de sus manos Arreglar las averías ¿Quién diría mío de hace seis años Que existía una salida hecha medida para mí? Que había solución Que era cuestión de tiempo verlo así Te regalo paz se que abruma Salir de la niebla Querer ver el sol y ver la luna Regalar sonrisas a oscuras Ser feliz aunque haya dudas Con la mierda que me echen a hombros Haré mi casa Construiré castillos en el aire con los escombros Gracias por ponérmelo chungo ¿Por qué no me hundo? Aguanto aún a riesgo de volverme loco De perder el rumbo y acabar todo solo En un mundo donde las miradas y los gestos valen poco Te valoro porque me valoro El olor que tú me pongas no es mi esencia Desconocer no implica negligencia Somos nada al final de un todo Sé tú mismo Aún en el abismo Sé tú mismo Guaje guru Estar vivo es un regalo Sé tú mismo Vive libre Sé tú mismo Aunque sea difícil Sé tú mismo Ten claro quién eres Sé tú mismo Somos únicas y únicos El sentido es el que tú le des Y eso condiciona tanto que no busco sentido Tan solo sentirlo hasta fundirse Lo que soy, lo que pienso, con lo que escribo Si está como estás, ¿por qué debe estarlo? Si crees que debes hacerlo, hazlo El punto negro sobre el fondo blanco Tan obvio que es fácil perderse en el marco ¿Cuántas veces dijiste nunca? ¿Cuántas tuviste el viento en contra? Y aguantaste la tormenta sin hacer preguntas Amarte Cura De mi desierto de dudas A tu infierno de penas El hambre nunca puso pegas Para sonreírle a los demás Aunque eso te quitara fuerzas Sé tú mismo Sé tú mismo No sea difícil Sé tú mismo Estar vivo es un regalo Sé tú mismo Sé tú mismo Y así la misma persona La sin y al cabo humano Sé tú mismo Sé tú mismo Sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo Solo tú puedes hacerlo, sé tú mismo Ay, sé tú mismo, solo tú puedes hacerlo Sé feliz, mi hermano, sé feliz, mi hermano Aunque cueste, aunque cueste, aunque cueste Sé feliz, humano Sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo Ay, sé tú mismo